¿Tenéis alguna pregunta que queréis hacer? Mi pregunta es para el médico. ¿Cuántos años estudió? Pues, a ver, yo tuve la suerte, o he tenido la suerte de que tenía lo que llaman vocación. No sé por qué, pero yo quería ser médico desde chiquitito y yo que me conoce desde que tenía una empresa de 7 años, 8 años, lo sabe. En mi familia no hay ningún médico, pero yo decía que quería ser médico. Eso es una suerte, ¿vale? Ahora, como te digo, esto también te digo que, hombre, es una carrera difícil y dura, porque a pesar de que se hagan selectividad a buena nota, yo cuando la hice era más bajita, ahora es mucho más alta, y son 6 años de carrera, ¿vale? Y después tienes que hacer el MIR, que no sé si os suena, que es un examen para entrar en la especialidad, ¿vale? Entonces, bueno, pues son 6 años de carrera, vamos a ponerle un añito para prepararse el MIR, ¿eh? Con suerte, pero al que se puede sacar, y después ya la especialidad. En la especialidad ya estás cobrando, aunque te estás formando como médico, pero ahora ya tienes un sueldo bajito, pero tienes tu sueldo y te puedes, ya digamos, te puedes emancipar, no depende de tus manos. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta relacionada con esto? Bueno, no sé, no sé si hay alguien que quiera hacer medicina por aquí o... ¿Sí? Bueno, yo os deciros que es una profesión, por ahí también veo a alguien que levanta la mano, ¿no? A ver, es una profesión, o sea, es verdad que es duro de estudiar y tal, pero es una profesión dura. Yo trabajo en urgencias, pues se ven cosas que a nadie le gusta ver, pero a alguien se tiene que dedicar, como ya hemos hablado, tiene que haber gente para todo, y lo que sí os digo es que el que esté animado que lo haga, ¿vale? Si de verdad tenéis vocación, si lo vais a hacer porque se suponga que se gana dinero o por prestigio social, yo os quitaría la cara. Si lo vais a hacer, hacerlo porque de verdad queráis hacerlo porque es una profesión que es dura, ¿vale? Es dura en todos los sentidos. Es que estudiar hay que reciclarse y después, bueno, se trata con personas, se ven cosas que no son agradables a veces y otras veces, evidentemente, por eso, si no ya lo hubiera dejado, pues es muy gratificante. Para mí es la profesión más bonita que hay, evidentemente, como para todo el mundo, su profesión será muy bonita. Entonces, nada, animaros, luchar por ello, es duro, pero después tendréis vuestra recompensa, ¿vale? Lo que os decía que si lo hacéis, porque yo me lo encontré cuando entré en la carrera, gente que me decía, yo no sabía si hacer ingeniero de telecomunicaciones o medicina, y estaba que estudiaba medicina. Esa gente, evidentemente, pues no sabía dónde se habían metido. Pero, claro, dicen, no, porque el sueldo, la sanción, el dinero, es verdad que se gana un sueldo que está bien para lo que hay hoy día, pero no está bien pagado, ¿vale? O sea, digamos, gana bien, pero no está bien pagado porque echan muchas horas y porque la responsabilidad que tiene no está compensada con el sueldo. O sea, que si me ayudáis por ese sentido, pues yo os animaría a que hagáis lo que de verdad os gusta. Mira, Jorge, Jorge encontró su camino en el teatro y es el que más feliz del mundo, ¿vale? Yo os animo a que no... Y además sabe inglés y sabe decir su nombre en inglés. Yo os animo a que hagáis lo que de verdad os gusta. Que la situación está mal, está claro, ¿vale? Hemos pasado unos años muy mal, pero yo creo que eso tampoco tiene que guiar vuestro camino. Si tenéis algo que os gusta de verdad, luchad por ello. Porque al final es muy triste a un trabajo que no te gusta, ¿vale? Entonces, sea lo que sea y a por ello sea lo que sea. O sea, como si quiere hacer peluquería, como si quiere hacer electricidad, lo que sea, pero que os guste. Y bueno, lo de la salida es importante, está claro, ¿no? Tampoco lo puedes dejar de lado. Pero no creo yo que debe ser el principal objetivo en vez de la salida que tiene la carrera que elijáis o el ciclo o lo que sea que elijáis. Elegí lo que de verdad os llene y os motive y luchad por ello, ¿vale? Si trabajáis en Logurray, como han dicho los compañeros, seguro que tiráis para adelante, ¿vale? A vosotros, hay una cosa que muchas veces nos preguntan cuando tienen que elegir en cuarto ahora si van a hacer un ciclo, si van a seguir estudiando, si se presentan a un ciclo superior o a la universidad. Os voy a hacer una doble pregunta. ¿Qué os hubiera gustado a vosotros saber cuando estabais en su situación en el instituto, si hubieras, echasteis de menos tener algún tipo de información? ¿Y qué pasa si te equivocas? Porque es la gran pregunta. ¿Elegiré bien? ¿Me equivocaré? ¿Pasa realmente algo? Porque, no sé si vosotros habíais intentado algunas diferentes tipos de cosas, habéis vuelto a estudiar después de un tiempo, ¿qué está pasando? Bueno, yo, como os he comentado, antes tuve la suerte de tener vocación y tenía claro lo que quería. Pero sí es verdad que a lo mejor me hubiera gustado que cuando estaba aquí, pues que hubiera venido un médico como yo, o más guapo, o más buena gente, y me hubiera orientado un poquito a lo que es la realidad, ¿no? Porque esto me acostumbraba a ser de televisión, a idealizar las cosas, ¿no? Eso es normal. Yo era el primero que idealizaba también la carrera y la medicina y tal. Después la realidad es otra. No me ha quitado la ilusión, ni mucho menos, y me gusta mi profesión. Pero sí, a lo mejor, pues una visión realista de las cosas, ¿no? Que es lo que yo intento de transmitiros ahora. Que si me queréis preguntar algo más concreto, estoy encantado de contestaros. Y después, a mí me dio bien, estudié, me gustó y tal. Pero sí es verdad que durante la carrera, pues, tuve compañeros que a mitad de carrera se quitaron. Se quitaron, pues, porque se metieron y no les gustaba lo que estaban haciendo. Uno se metió a filosofía, y lo conozco, y el tío está, es un magnífico profesional, creo que da clases en la universidad, y el tío es el más feliz del mundo con su filosofía. Bueno, se equivocó. Entró, probablemente presionábamos con la familia, no sé, ¿no? A medicina, que tal, que tu padre es médico, que te va a ayudar. Y el chiquillo, pues, aguantó tres años, a los tres años, y dijo, mira, esto es que no me gusta. Y se quitó, estudió filosofía y era un tío súper feliz. También otro que no se cambió de, o dijo, mira, yo no tengo ganas de estudiar seis años, y se metió a fisioterapia en segundo. En fin, que siempre hay tiempo para cambiar. Sois jóvenes, y si os equivocáis, pues no pasa nada. La experiencia que vayáis a coger os va a valer seguro para lo que hagáis después. Eso, bueno, esa es mi opinión. Bueno, yo, como me había dicho antes, bueno, yo estudié ciencias empresariales. Yo tenía muy claro de que al salir de aquí tenía muy claro que ya estudiaba una carrera, yo siempre lo tuve claro. Bueno, quizás me hubiera gustado lo mejor antes de entrar por que hubiésemos tenido así una especie de charla ahora, que nos hubiese guiado de cómo estaba lo mejor el mercado ahora en ese momento y demás. Solo por tener una idea de cómo era aquello, aunque, bueno, después de todo, teníamos también la idea, digamos, predestina de que, de una forma o de otra, había que tener alguna carrera, algún título para tener, encontrar así trabajo. En aquel momento, como decía antes, la situación era muy diferente. Y, bueno, también lo que se os digo, si queréis dar una carrera universitaria, tampoco es una cosa sencilla, porque allí las carreras todas son complicadas, tienen su goce y demás, y sobre todo cuando ya empiezan, y el que sí empieza a decir la barrilada, que se hay botellón aquí, que se hay esto aquí, allí, pues, es muy difícil resistirse, es decir, que no. Eso, que en aquella época más de uno nos apuntamos a todo y los viernes nos daban las 30 también. Y eso, ahí había que buscarse las bañas y, al final, pues, había tiempo para todo. Había que estudiar, porque en la carrera, obviamente, que es darlo todo, pero que también había que divertirse. Esa cosa, pues, también está dentro de lo que es la carrera. Y, bueno, yo, pues, la pude sacar en cuatro años. La carrera mía fue de tres y me quedé un añito más. Yo tardé ese añito más, pero, bueno, no tuve después, digamos, muchos sin problemas, afortunadamente. De poder encontrarse y trabajo, pues, lanzando uno con otro, hasta que entre en esta entidad, en B.O.V.A. en la que llevo ya, pues, diez años. En fin, y tampoco es fácil, digamos, de trabajo. Hay que aguantar también a los clientes, las reclamaciones, en fin, la cláusula suelo, ya enterar ellas de cómo va la cosa con la hipoteca. En fin, son muchas cosas que, en fin, que hay que afrontarles. En fin, que es muy difícil, digamos, a día de hoy poder encontrar trabajo, pero que hay que darlo todo bien, hay que buscarlo y agarrarse a lo que sea. Que lo que venga es experiencia que vas a encontrar para después, si ese trabajo no es el que diga por qué satisfaga vuestras expectativas. Pero, al fin y al cabo, ya es experiencia que tenéis. Y para ya en un futuro, si tenéis que cambiar así de trabajo o lo que fuera, eso ya lo tenéis ahí. Que es lo que tenéis, esa experiencia que es muy necesaria a día de hoy. Y como está el mercado laboral, pues, por eso digo que hay que intentarlo todo, estudiar sobre todo, acabar este ciclo. Y ya después, por lo que decía el compañero, lo que verdaderamente guste, lo que ahora vea y que podéis hacer, y, pero, con todo convencimiento, aporto, porque en esta vida tiene que haber de todo, como decía, ¿no? No hay un modelo así, sino que hay, tiene que haber de todo. Y profesiones hay para todo. Y se trata de eso, ¿no? De darlo todo y, por supuesto, animaros a que estudiéis y, en fin, que podáis seguir el ejemplo aquí de lo que estamos aquí y que podáis hacer lo mismo en la que estamos haciendo nosotros. Gracias. Bueno, yo creo que el tema de dar marcha atrás no creo que sea tan complicado ni, ¿sabes? El tema de estudiar una carrera, el tema de estudiar una carrera y... Eso, si quiere, también lo hablamos, porque yo lo he hablado ya con mi hija que tiene 12 años y no hay ningún problema. Yo creo que esas cosas las tenéis que tener con el principio, pero bueno. Por ejemplo, aquí, con las personas que han estudiado carrera, personas que han estudiado carrera, los compañeros, yo lo han tenido claro y demás, pero que si os equivocais, no os preocupéis, si sois súper joven, o sea, tenéis toda la vida por delante. O sea, que tenéis 15 años, 16, 17, y si es que os podéis equivocar tantísimas veces que no pasa nada. O sea, no... Intentar elegir lo mejor posible, pero que si no, os volvéis atrás y ya está, y empecéis de nuevo, y lo importante es estudiar, como dice Willy, que estudiéis algo que os guste, que os llene, que podéis terminar, y insisto, yo insisto eso mucho a mis hijos, de hecho los quiero mandar fuera, porque es importantísimo el idioma, es importantísimo, que estudiéis un idioma, que os vayáis fuera de Eranmo, de lo que sea, es importantísimo. Y nada, a mí es que me sirve... Yo que voy a ferias internacionales, a París, a Alemania, a Inglaterra, me encuentro como un cateto, pero os lo tengo que decir, porque es que no tengo ni idea de inglés, lo tengo que... cojo palabras sueltas y demás, y es súper importante, que el idioma lo tengáis... ¿Vale? Porque el trabajo puede estar aquí, o fuera. Hoy en día somos ciudadanos del mundo, y médicos que se van a Francia, que hay muchos puestos de trabajo, y tengo en el colegio de mis hijos, padres, que se han ido a Francia, porque allí hay puestos de trabajo, con los que se han ido, pero si no saben francés, como lo hago, como vas, ¿sabes? Entonces, nada, animaros a que estudiéis y... A ello, retomando un poco la pregunta que nos ha hecho Manolo, cuando nosotros estudiamos en el instituto, estudiamos con otro modelo educativo, que era BOO y GO, donde estábamos aquí preguntando, porque yo ya también me falla la memoria, ¿en qué edad nosotros tuvimos que empezar a decidir si lo que queríamos formarnos era en letras, o en ciencias y demás? Y era el tercero de BOO, ¿que teníamos cuántos años? ¿15, 16? ¿16 o por ahí? Primero de bachillerato. Primero de bachillerato, el equivalente... Paso de cuarto que... El equivalente al primero de bachillerato. Bueno, pues la verdad es que con 15, 16 años, o tienen la suerte, como tienen algunos compañeros como Luis, de tenerlo claro, o es muy probable, yo también lo tenía claro, pero vamos, yo lo tenía más claro, porque se me daba bien, que además es una cosa que solemos hacer mucho, se me dan mejor las letras que las ciencias, pues yo voy a orientarme por letras y voy a hacer una carrera de letras. Hombre, cuanto antes orientes tu itinerario formativo, evidentemente, como además hemos comentado, que aquí yo creo que tenéis una representación de unas situaciones muy diferentes, tanto personales como profesionales, de vida, de maneras de elegir, porque al final tu profesión y tu trabajo es tu manera de vivir, es tu vida, forma parte de tu vida, y yo no conozco las circunstancias de todos, conozco de algunos, y a lo mejor todo el mundo no puede permitirse equivocarse, hay gente que sí, se puede permitir equivocarse, y pegarse tres años estudiando una carrera de ciencias, y luego gustarle las letras, y gente que no, entonces, el tema está, nosotros no teníamos la figura del orientador, orientadora, en nuestra época, alguno de nosotros pasamos por el orientador, ninguno, y existía, ¿no? O sea, nosotros teníamos un orientador en el centro, ahora vosotros tenéis la suerte, tenéis una orientadora, aparte de unos equipos directivos, y unos profesores, unos tutores, que están mucho más, volcados, y con interés, en aclararos, cuál puede ser vuestro itinerario formativo, cuanto antes lo decidáis, más fácil va a ser para vosotros, ahí, yo creo que esta es un poco la clave, es una edad muy temprana, sois muy jóvenes, a saber a lo que os queréis dedicar, pero bueno, a lo mejor alguno ya lo va teniendo un poco claro, una vez que decidáis, pues eso, si estáis orientados en una cosa o en otra, más a módulos formativos, más a hacer bachillerato, para luego cursar universidad, pero bueno, hay alguna formulita, algunos pasos, que si os asesoran vuestros profesores y demás, como por ejemplo, hizo Íñigo, que dijo, yo ya que he terminado, por tercer año, me preparo mi selectividad, por si acaso, el día de mañana, a mí me apetece hacer una carrera universitaria, pues mira, eso es una cosa, que si no lo hubiera hecho, ahora tendría que hacer un examen de acceso, pues cosas que podéis tener, y tener, como dice Jorge, todos los ojos, las puertas, los oídos, todo abierto a lo que os vaya surgiendo, ¿vale? que si no lo hubiera hecho, Gracias por ver el video.